Con el propósito de continuar el intercambio de saberes tecnológicos entre Argentina y Colombia, la misión técnica del Instituto de Tecnología Agropecuaria de Argentina, INTA, compuesta por cinco integrantes, realizó una gira por varias regiones de Colombia. Una de las regiones que la Comisión Técnica del INTA visitó fue a los llanos colombianos. FENALCE, la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas, con sus comités regionales y sus productores, fueron los anfitriones y guías para los profesionales argentinos en esta gira tecnológica agropecuaria. La idea de esta misión es, como dije hace unos minutos en la reunión aquí con AgroSavia, poner un pie agroindustrial en la agenda de trabajo entre Argentina y Colombia. La verdad es que tenemos un desarrollo muy grande en la agenda bilateral de relaciones entre los dos países y creemos que tenemos un potencial aún no explotado, no desarrollado en la vinculación agropecuaria. Es una misión de intercambio que fue generada por la Embajada y un proyecto en el cual queremos un intercambio de tecnologías en la producción de cereales de la ginosa, principalmente maíz y soja, con algunas tecnologías de proceso que hemos desarrollado en Argentina, basado en la siembra directa y todo lo que rodea la siembra directa como una tecnología para mejorar lo que es la intensificación agrícola sustentable, o sea, sustentabilidad más producción y junto con las maquinarias, o sea, con las empresas que nos acompañan en este tipo de experiencias que se desarrollan en Argentina, con el objetivo de poder intercambiar, ya que hay una demanda de los productores de Fenalce, acá en Colombia, para poder aumentar la producción de principalmente maíz y soja. Nosotros tuvimos la oportunidad de recorrer varias zonas, distintas realidades, y en cada una vimos con diferentes características, el potencial que hay aquí para nuestras maquinarias. De hecho, ya en Colombia hay muchos agricultores que están haciendo siembra directa, que tienen maquinaria para eso. Yo Colombia lo recorro hace muchos años, ya hace unos 7 o 10 años, tenemos instalados aquí en Colombia más de 10 equipos de secado de grano, sobre todo en arroz, en maíz para consumo humano, y eso me ha posibilitado conocer un poco a esta linda Colombia, la verdad que es un placer para nosotros estar por acá trabajando, y entiendo un poco las diferencias que hay entre una altillanura, las diferentes partes, productores pequeños, productores medianos y productores muy grandes. Durante el itinerario, la Comisión Técnica INTA visitó zonas agrícolas de los Llanos, como Granada, en la región del Ariari, y Puerto Gaitán, en la Altillanura, en el departamento del Meta, donde los argentinos expusieron sus conocimientos y experiencias adelantadas sobre la producción de soya con siembra directa, agricultura de precisión y la maquinaria agrícola para este propósito. Asimismo, los productores locales les dieron a conocer las estrategias agronómicas utilizadas y las características edafológicas de las zonas productoras. Hay zonas, como por ejemplo en la Altillanura, que hemos visto que ya la tecnología de agricultura de precisión y también de siembra directa está siendo adoptada, debido a que disponen de la tecnología y el productor es un poco más abierto en cuanto a la adopción, porque ya conoce del tema, ya tiene la experiencia y ha visto que la incorporación de este sistema o esta tecnología es viable en su sistema de producción. En otras regiones, más como en el Espinal, hemos visto que es un poco... debemos seguir trabajando por parte de la parte de, por ejemplo, FENALSE, de Agrosavia, nosotros también desde INTA y desde diferentes actores que se involucren en este desafío. Creo que hay que seguir trabajando con esa gente porque es otra realidad totalmente diferente, pero por ejemplo hay tecnologías que son rápidamente adaptables, como por ejemplo el silo bolsa, el silo de maíz, el almacenaje de grano. Hay realidades diferentes que se deben tomar con precaución en las diferentes regiones y nosotros venimos y decimos que no es una receta para todo el mundo, sino que es una tecnología de procesos que debe ser adaptada a cada región. A pesar de nuestras diferencias agroecológicas, pueden ser incluso con alternativas de solución comunes. Cosas que nosotros hemos evaluado, ensayado y probado le pueden servir a Argentina, cosas que Argentina ha ensayado, probado y evaluado nos pueden servir a nosotros. El compartir experiencias es fundamental. FENALSE, la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas, continuará brindando el apoyo necesario para este tipo de intercambios y toda actividad relacionada con el desarrollo tecnológico agrícola en Colombia que le proporcione a los productores herramientas y estrategias dirigidas a ser más productivos y competitivos en el campo.